Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vengo con el top verano versión nicho pregunté en la ventanita de comunidad si hacía un vídeo mezclando nicho y diseñador o hacía dos vídeos y bueno por gran mayoría pues salió la respuesta más votada hacer dos vídeos una de diseñador y una nicho así que vuestros deseos son órdenes este es el segundo vídeo top verano en este caso es versión nicho antes de nada quería comentaros que esta selección que he hecho hoy no es que la haya estado pensando minuciosamente para ver qué os saco cuáles son los mejores perfumes del verano que son el nova más este año realmente no es así yo os voy a enseñar mi top verano que quiere decir que son los perfumes que yo estoy usando actualmente este verano 2022 puesto como os dije en el vídeo de top diseñador estoy utilizando por supuestísimo también los del 2021 los del 2020 que están en esos tops los estoy utilizando por supuesto pero os voy a enseñar los que he incorporado este año y que son los más usados de este verano para mí pero con muchísima diferencia y sin más dilación os dejo con mi top verano 2022 que espero que disfrutéis muchísimo y aunque estemos en verano también os voy a mostrar perfumes que tienen una duración de más de 12 horas con una proyección moderada y que rinden súper bien y este es un claro ejemplo de que es un perfume que es fresco que es revitalizante energizante alegre es un perfume ideal para vacaciones pero que tiene además una duración extraordinaria y estoy hablando de out for happiness de inicio perfumes este es uno de mis perfumes favoritos de toda la colección es muy especial para mí aparte de que el frasco es precioso la verdad que es uno de los frascos más bonitos de mi colección sin duda pero es que además es un perfume que me encanta porque tiene una de mis notas favoritas que es el jengibre es el jengibre aquí es súper energizante nada más que lo hueles te alegra te aporta vitalidad puede llegar a cambiarte el humor si estás un poco deprimido ese día yo creo que vueles esto y te cambia totalmente tu forma de ver la vida en ese momento inmediatamente te entran pues esos cosquillos por dentro es de esos perfumes a los que yo acudo cuando necesito un extra de energía y que me lo da totalmente me hace sentir súper bien me hace feliz bueno es que su nombre lo dice todo out for happiness que más se puede decir y si no lo habéis probado este es un perfume que tiene un poquito de bergamota en la salida que lo hace chispeante pero lo que yo más siento es una explosión de jengibre que se siente muchísimo y a mí eso me encanta me encanta el jengibre luego voy sintiendo bastante la nota de regaliz y luego se va transformando poquito a poco con un fondo más amaderado avainillado que le da bastante dulzor a este perfume y ya os digo que yo siento bastante la nota de la madera que aunque es madera de oud yo no siento que sea un oud molesto para nada es decir el oud aquí es súper refinado súper agradable no es nada molesto creo que no os gusta la nota de oud debéis probarlo igualmente porque el oud aquí no se siente apenas y en qué ocasiones de uso me pondría yo este perfume en verano bueno cuando tenemos unas temperaturas muy muy altas como julio y agosto a no ser que estén interiores porque yo por ejemplo para la tienda con el aire acondicionado sí que me lo pongo y lo disfruto y no tengo ningún problema pero bueno si estuviese en el exterior quizá sería demasiado para mí con altas temperaturas y con la humedad que tenemos aquí que estás constantemente sudando quizá lo reservaría pues para una salida más nocturna para ir a cenar pues para ir a tomar algo creo que es perfecto en verano este perfume porque tiene una parte fresca revitalizante energizante es un perfume que nos trae buenas vibras y que es ideal para los momentos de vacaciones y ahora el siguiente perfume es un perfume que se ha unido a mi colección recientemente hace muy poquito esto ha sido posible gracias a mina os voy a dejar su contacto en la cajita de información porque bueno la tenéis en instagram es un amor y nos consigue muchísimos descatalogados así que bueno si estáis buscando alguna cosita o quizá os pongáis en contacto con ella y podáis encontrar lo que estáis buscando le compré este fix anagrumes de maison lancome este es el de una sola placa para que sepáis por el tema de reformulación es esto que os preocupa mucho yo la verdad que a mí me dura muy bien tiene una potencia increíble para hacer un perfume así cítrico no le tengo ninguna queja aunque tenga solo una plaquita por ahora me está funcionando de verdad que genial y ese es un perfume súper refrescante un poquito verde tiene toques cítricos bueno de hecho creo que las notas que declara son cítricos y sorbete y ese sorbete se nota porque una vez que tú te pones este perfume no estás como un frescor con esos cítricos que también te refrescan pero enseguida también va saliendo esa nota de higo tan riquísima y dulce cita con un poquito de jazmín también esa parte floral que lo hace también muy elegante no se queda en un solo cítrico en un perfume muy verde no esa flor de jazmín pues como como todos los perfumes que tiene mesón lancome todos los que yo he probado hasta ahora tienen un jazmín súper refinado ya sabemos que está jazmín marzipan también oranges vigaradas tiene ese jazmín tan agradable que es que me encanta que me enamora pues aquí lo tenemos también acompañando esa nota de higo tan deliciosa que bueno yo soy amante de la nota del higo entonces este perfume me ha conquistado yo lo compré a ciegas me atreví porque bueno ya os digo estaba descatalogado vi que lo tenía esta chica y dije allá voy me tiro a la piscina y no me arrepiento para nada me lo estoy poniendo muchísimo desde que lo tengo y así día no me lo aplico se va volando esto está en exteriores y aplicar perfumes hacia el aire es una pena porque estoy perfumando el jardín no he dicho ocasiones de uso de este perfume yo me estoy poniendo sobre todo por el día la verdad pero por ejemplo para una salida de tarde para tomar un helado al atardecer también lo veo perfecto pero bueno yo creo que por el día para el trabajo para ir a pasear es un perfume perfecto ahora en verano que lo podéis usar realmente es muy versátil lo podéis usar incluso para una comida un poquito más especial porque tiene un toquecito elegante que aparte de ser refrescante ya os digo que tiene algo más ese jazmín es muy bonito aunque tengáis algún evento un poquito más formal yo creo que también se puede usar perfectamente es un perfume que ya os digo que si os gusta la nota de higo si os gustan los perfumes cítricos un poquito verdes refrescantes en verano este perfume nos va a enamorar ojalá que todavía estéis a tiempo de adquirirlo porque de verdad que es una belleza es impresionante es que no sé qué está pasando con maison lancón porque me da muchísima pena que estén desapareciendo estos perfumes tan bonitos y ahora os voy a mostrar un perfumito que a mí me trae muchísimos recuerdos del año pasado porque este perfume yo lo compré en verano me lo ponía muchísimo pero es que vino mi sobrino a finales de agosto y lo usó un montón y se lo presté le encantó a mi sobrino le enamoró y la verdad que ahora cuando lo huelo es que me recuerda a mi sobrino me recuerda a esos días que estuvo de visita y siempre que aparecía y se sentaba a mi lado decía yo hoy que bien huele es el de remarkable people y me decía efectivamente este perfume llevo y es que olía riquísimo en su piel también por supuesto yo me lo pongo y lo disfruto pero es verdad cuando tengo la oportunidad de oler perfumes que yo me pongo en otras personas me gusta muchísimo porque aprecia otros matices los disfrutas de otra manera es curioso porque se disfruta el perfume muchísimo también olerlo en otra persona y esto me pasa pocas veces porque por desgracia en mi entorno no se quiere poner nadie perfume así que cuando tengo esta oportunidad de hacer experimentos con familiares soy feliz y este perfume la verdad que es un perfume que es perfecto para cada día muy versátil se puede poner pues ya os digo en cualquier ocasión realmente lo veo con ropa de sports con una camisa de lino y unos pantalones cortos pero también con un bañador solo para irte a un beach club a comer para irte en yate a la isla vecina formentera pero también para pues para lo que sea para ir a dar un paseo por aquí en el pueblo lo veo perfecto tiene un toquecito como muy chic muy sofisticado muy elegante tiene algo entre un perfume casual informal pero con un toque pues de elegancia con un toque de clase no es como plan voy vestido así súper informal súper casual pero en realidad tengo una empresa millonaria y simplemente es que estoy aquí de vacaciones relajadito y llevo este perfume tiene una parte cítrica no sé si esto lleva un poquito de pomelo y la nota estrella de este perfume es el champán esa nota que le da esa parte burbujeante efervescente chispeante espumoso que me encantó olerlo en mi sobrino y que yo me lo pongo es totalmente unisex a mí me gusta usarlo pero en un hombre esto es también súper atractivo así que si estáis buscando un perfume cítrico alegre de estos que te hacen sentir bien pero con un toquecito elegante pues yo elegiría remarkable people de tarte libre d'orange me vais a disculpar que lleve las gafas de sol sé que no es de buena educación pero a mí eso me molesta muchísimo y estaría prácticamente con los ojos cerrados si no llevase las gafas de sol así que de verdad que disculpadme permitidme la libertad que meto y ahora os voy a mostrar un perfume con ese sello inconfundible de estilo mediterráneo tan natural que me gustan tanto a mí y es de perris montecarlo y es arancia de sicilia arancia de sicilia precioso frasco me encanta y este es un perfumito que yo tenía de can desde hace como dos añitos uno de mis primeros suscriptores rafa me hizo un de can pues hace dos años cuando estaba empezando yo el canal y lo fui gastando lo fui gastando hasta que se me terminó recientemente y no pude resistirme porque es que me hacía falta tenerlo me lo pongo mucho pues para ir a la piscina para bañarme en la playa me da sensaciones muy veraniegas por todos esos recuerdos que tengo de estos dos años anteriores llevándolo a mí yo lo vuelo y me recuerda el verano arancia de sicilia es un perfume cítrico dulce muy natural y con un fondo súper caro a qué huele esto como bien dice su nombre es naranja en italiano pero no es una naranja ácida como a han acostumbrado los perfumes así cítricos en la salida no está naranja es como una naranja súper dulce cita rica de estas que te apetece comértela pero que te la haces para el desayuno la partes por la mitad y huele a ese tipo de naranja además 100% natural súper realista el olor de naranja en este perfume a pesar de tener esa salida cítrica muy realista de la naranja este perfume también tiene almendra vainilla canela entonces esto llega a ser casi casi gourmand delicioso pero a la vez fresco siempre sintiendo el olor de la naranja preciosa realista deliciosa comestible y con un fondo cálido y que yo siento hasta un poquito animálico en este perfume pero de la mejor manera posible ya sabéis que yo no soy de perfumes animálicos y este fundito tiene algo no sé si es el almizcle que también yo creo que este fondo sostiene al perfume de esa forma tan espectacular y que mi piel por lo menos esto me dura perfectamente cinco o seis horas sintiéndome lo bien tipo de perfume que es cítrico y tan natural esta duración para mí es más que aceptable y ahora aquí rodeada de flores de bueno aquí decimos baladre pero creo que en castellano serían adelfas puede ser corregirme si me equivoco porque aquí es que se dice baladres y es la palabra que usamos realmente en ibiza aquí rodeada de estas preciosas adelfas pues os voy a mostrar un perfume floral que a mí me encanta para usar en verano que es gardenia petal de vancliffe anarpel este es un perfume como os digo floral pero también le siento un fondito acuático no marino no de agua de mar salada a mí este perfume me traslada a un día de piscina pero una piscina rodeada de césped con jardines alrededor tuya oliendo flores porque este es un perfume floral blanco por supuesto predomina la gardenia pero va muy bien acompañada de jazmín y de lirio de los valles también es decir que se sienten notas verdes que no sé si son las notas verdes lo que hacen que sientas esas flores humedecidas se siente pues ese toque acuático que os digo que yo noto en este perfume y que a mí me traslada a un día pasándolo bien en la piscina en el que te está chapoteando estás sintiendo el agua en tu piel pero a la vez hueles las flores esos toquecitos verdes del césped es un perfume precioso casi que os diría que es mi perfume por el momento favorito con la nota de gardenia y voy a aprovechar que estamos aquí rodeados de flores para seguir esta racha de perfumes florales de verano y voy a seguir con este perfume que yo tengo el perfumador que es de kilian y es good girl gone bad este es un perfumador que me venía creo que venían 30 mililitros de líquido venían varios como botellitas de estas que están aquí dentro venían no sé si cuatro me parece a ver si lo puedo sacar que me da miedo que no se me caiga y la liemos que estas cosas pasan no no lo voy a sacar del todo pero bueno bien estas botellitas venían creo que cuatro en la cajita con el perfumador y creo que hacían los 30 mililitros si lo comprabas así con el perfumador y salían unos 120 euros pero bueno lo compré hace un año y pico y bueno good girl gone bad de kilian a mí me huele también a verano es un perfume floral pero muy fresco es una flor no tan densa no tan pesada es una flor etérea no que está como flotando una sensación ligera más bien en este perfume lo que más se siente se los mantos que ya sabéis que es una nota que es el olivo oloroso que a lo que huele esto es al baricoque tiene como una sensación a melocotonada como si oliese es un albaricoque es realmente es el mismo olor muy bonito muy dulcecito como muy femenino luego va saliendo un poquito de rosa también también se sienten unos nardos en este perfume pero no son nardos pues como estamos acostumbrados al clásico nardo cremoso denso no 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 ese es un nardo muchísimo más fresco y bueno ya os digo que este perfume es como muy alegre muy jovial y aunque tiene un fondito así un poquitín más oscuro pero muy poquito sobre todo es un perfume pues que ya os digo que a mí me da la sensación del sol en verano cuando te calienta buenas vibras es un perfume muy alegre muy bonito y estupendo para las amantes de los perfumes florales que sigáis queriendo usar perfumes florales no sólo usar perfumes cítricos en verano esta es una perfectísima opción hace poquito que tengo este perfume que os voy a mostrar es frontal blanc de vancliffe anarpels preciosas botellas por cierto las de vancliffe anarpels elegantes minimalistas con estilo con clase me encantan y está en blanco pues preciosa la verdad y en este perfume sobre todo lo que vais a notar es un sándalo cremosísimo delicioso y he de decir que comprando este perfume he tachado de la lista santal 33 y no porque sean los perfumes idénticos ni que se parezcan tantísimo sino porque lo que me gusta de santal 33 me lo da este perfume aquí vais a notar un sándalo lo que es la nota de sándalo similar al de santal 33 bastante similar pero por supuesto prescindimos de esa nota de cuero que algunas personas no les gusta en santal 33 y aquí tenemos en cambio y una nota que añade aún más cremosidad a la nota de sándalo que ya de por sí es cremosa por lo tanto este perfume es mega cremoso casi lactónico bien es bastante jugoso porque la salida tiene mandarina y cierto toquecito empolvado por la violeta pero nada exagerado que lo hace un pelín citó empolvadito pero nada muy poquito ya os digo que yo no soy de perfumes atalcados es que me molestan muchísimo esto no quiero que os dé miedo porque ya os digo que a mí no me molesta para nada y luego en su fondo tiene almizcle abatonca y bien hui qué maravilla de fondo no si quiere decir que para que os guste este perfume tiene que gustar mucho como a mí la nota de sándalo porque es un sándalo bien presente bien contundente y bueno a mí es que me encanta entonces deciros que tampoco es un perfume muy dulce aunque tiene la parte dulce pues de las resinas del fondo el higo también le da bastante dulzor ya no quiero santal 33 porque esta opción creo que es todavía mejor para usar ahora en verano es un poquito más fresco con esa nota de higo de mandarina pero sigo sintiendo lo que más me gustaba de santa 33 ese sándalo precioso y riquísimo lo sigo sintiendo aquí y es lo que más me gusta de este perfume bueno aquí me encuentro en otra localización diferente porque quería hacer este vídeo especial en varias localizaciones de ibiza y ahora me encuentro por aquí situada bueno aquí veis que estoy con varios veleritos y barquitos detrás mía el único problema que tengo la carretera enfrente y no sé espero que no se oigan demasiado los coches cuando pasan seguramente que se oigan pues disculpadme si se oyen mucho pero siempre tengo que tener una localización no muy lejana para cargar con todas las bolsas de perfumes y por eso creo que esta es la perfecta pero bueno vamos a ver si los coches no nos molesta demasiado y voy a aprovechar esta preciosísima localización con este mar turquesa detrás mía para mostrar los perfumes que más estoy utilizando este verano con toque marino acuático que tanto me gusta utilizar en verano empezar con un cítrico que diría que es el cítrico que más me dura de toda mi colección es de la marca bdk y se llama citrus riviera aparte mirar la belleza de la botella no sé si se aprecia pero tiene como un color verdoso turquesa por dentro agua marina y la botella de cristal azul muy intenso contraste precioso pues este es un perfume que además de ser cítrico tiene también otras acuosas pero no es una nota acuosa muy predominante no se siente un agua salada como en otros perfumes marinos que también tengo por aquí que os voy a mostrar después solamente es un toquecito acuático que creo que nos va a molestar si no sois demasiado amantes de los perfumes acuáticos igualmente creo que os puede gustar porque es muy ligero porque es muy ligera esa sensación acuática y las motos los quads contaminación acústica por un tubo pues bueno seguimos este perfume además de ser cítrico porque tiene limón italiano mandarina tiene neroli también con toques verdes porque también tiene eucalipto es también frutal porque tiene higo y fresa pero también es floral porque tiene unas flores blancas preciosas además de neroli tiene también flor de azahar de naranjo y jazmín y luego tiene ese fondo amaderado con vetiver con haba tonka con amizcle blanco con hojas de patchouli que le dan esa profundidad al perfume y que dure un montón en piel porque este perfume a mí me hace bien bien 67 horas me ha llegado a ser incluso 8 pero es verdad que la última hora pues está un poquito más a ras de piel pero ya os digo que me ha dado cumplidos se hace sentir bastante es un perfume que se nota mucho y que ahora en veranito rinde súper bien ya os digo uno de mis favoritos de bdk para el verano citros riviera y ahora con otro de mis favoritos para el verano cítrico pero con un toque playero especial que es lemon island de atelier colón viene con esta funda como de piel a ver si lo puedo sacar y este tapón es como el de el de croix a tomar bueno para que veáis cómo es la botellita muy buena la presentación así con la funda de piel y para mí este perfume es fantástico porque es súper refrescante me voy a poner ahora que hace un calor de muerte se siente la lima ácida en la salida impresionante realista también jugosa riquísima fresquita pero esto tiene un toquecito de jazmín también y luego tiene un fondo avainillado riquísimo es una vainilla de magas car deliciosa de verdad y estas son las tres únicas notas que están declaradas pero en este perfume no sé si es la conjugación de esas tres notas o que hay algo más que no nos dicen porque aquí vais a sentir una sensación de olor a playa se siente como la brisa marina se siente como un toquecito de agua salada yo noto un olor a playa pero que si lo probáis lo vais a notar como yo porque se siente bastante y ya os digo que es un perfume para mí adictivo es decir que en fragántica hay dos reseñas súper negativas horribles así que bueno invito a que lo probéis primero porque no quiero que os pase como esas personas que escribieron esas reseñas que por lo visto lo odian a muerte a mí es que me encanta y de hecho este perfume yo lo compré el verano pasado ya veis como lo tengo para todos los perfumes que tengo mi colección está más de la mitad y os digo que lo voy a reponer o sea que dentro de poquito voy a hacerme con un backup porque lo adoro me encanta es uno de los más usados mayatela es uno de los más usados del verano pasado y se va a convertir en el más usado de este verano el año pasado no salió de mi top verano porque lo compré casi finalizando la estación tiene una duración muy buena en mi piel la vainilla se pega muy bien en piel y una fijación buenísima y ahora estoy súper emocionada de enseñaros uno de mis favoritos de este verano un perfume que a mí me atrapó lo probé en la perfumería nicho que hay aquí en ibiza y tuve que quedarme con ella nada más probarlo dije lo quiero para mi colección ya hablo de selmarine de james healy un perfume que además tiene una presentación súper bonita minimalista pero elegante no sé me gusta mucho el tipo de tapón el ancla por supuesto ya nos está dando muchas pistas y bueno este perfume a que me huele a con este perfume ya hemos entrado de lleno en los perfumes realmente marinos en los perfumes que sí que tienen esa nota de agua salada y que se sienten muchísimo he de decir que a mí no me huele a playa como lemon island al agua en la orilla digamos no este perfume me huele a mar adentro me huele a cuando navegas con una embarcación constantemente se está llegando esa brisa mojada te estás mojando la piel con con esta brisa marina salada que tiene puesto que es de alga esto que digamos que esto tiene una salida cítrica en la que se siente bastante no sé si es limón o lima pero se siente bastante esa salida cítrica es que se me va volando aquí el perfume me hecha yo y delicioso esto es adictivo de verdad me encanta a mí me gusta pero bueno sé que no es una compra ciegas porque hay gente que a lo mejor esto no le parece un perfume pues para llevar y perfumarse a mí me encanta y mi amiga lara que vino conmigo está enamorada de este perfume también así que bueno somos isleñas quizá también eso influye vuelves a puerto y has estado todo el día en el mar navegando se te queda este olor en la piel pues es este olor exactamente que se te queda en tu piel ese olor a mar es esto exactamente es una réplica de ese olor incluso el pelo humedecido te huele a esto cuando has estado navegando porque constantemente pues ya os digo la humedad el aire viene mojado del mar y se te queda este olor pues ya os digo que es que es una pasada como han podido embotellar este olor del mar en este frase que es un perfume súper educador del marín de gil dejo para el último lugar la joya de la corona un perfume que me tiene súper enamorada enganchada no puedo dejar de ponérmelo y de hecho es que lo estoy utilizando tanto que estoy haciendo el leyering con este perfume lo estoy combinando con el marín por ejemplo lo estoy combinando con otros perfumes que tengo de todo tipo de todo tipo porque es que este perfume es perfecto para el leyering y hablo de coco velo también de james hilly este es otro perfume con toque de agua salada pero en el que vais a sentir un coco súper hiper mega natural es un de no sólo la ralladura del coco la parte blanca sino que yo aquí siento bueno leyering total yo aquí siento pues el coco también la parte exterior del coco no es un coco súper natural riquísimo espectacular es súper natural yo os digo que la naturalidad de estos perfumes es impresionante y me ha dejado boquiabierta si estáis buscando un coco súper dulce que huele a bronceador no es exactamente ese tipo de coco es un coco más natural con cierto dulzor por supuesto pero no tan dulce como esos perfumes con olor a bronceador que son bastante dulzones y más sintéticos y además tenéis a brisa marina este toque de agua del mar este toque salado pero además también tenéis un toquecito amaderado y hojas de palmera se siente la parte verde de las hojas de la palmera y un poquito de toque amaderado que se puede sentir como una madera casi a la deriva porque como se conjugan esas notas de madera con agua salada es casi como que sientes una madera de esas que te encuentras en la playa también tiene toques florales se siente bastante la nota de gardenia es una gardenia muy bonita que además a mí me encanta la combinación de gardenia y coco y este perfume es perfecto para hacer layering con gardenia pétale por ejemplo de vancliffe and arpes o con gardenia de elisabeth taylor este perfume es perfecto lo estoy utilizando muchísimo con esos perfumes no os podéis imaginar el resultado tan maravilloso que queda en piel ya os digo que es un coco súper mega cremoso pero natural con un toquecito avainillado no muy dulce pero si es dulce nada que ver con coco vanil por ejemplo de mancera ni tampoco con los body mist de victoria secret nada que ver esto es mucho más natural con mucha más clase con mucha más sutileza y tiene una duración muy buena pero eso sí se queda bastante pegadito a piel no es un perfume de los que proyectan tanto pero que sí que se fija en piel tiene una fijación muy buena ahora no tiene una proyección tan buena pero bueno para lo que yo lo quiero es perfecto y no quiero que tenga más proyección porque ya me agobiaría para días como hoy que hace tanto calor que estoy aquí sudando en el rendimiento perfecto en conclusión a mí esto me recuerda estar en un chiringuito de playa tumbado en la hamaca donde te están sirviendo un poco rallado delante tuya te lo están cortando delante tuya a la vez hay una brisa marina que te llega se va moviendo las palmeras de los árboles y vas oliendo esa parte verde de los árboles con una parte floral de algún jardín que hay cercano es esto pero así totalmente así que entender por qué estoy tan enamorada de este perfume cocobelo de hilly bueno ya estamos llegando al final del vídeo sólo me queda enseñaros mi última opción que además es mi favorita deciros que os he ido enseñando los perfumes aleatoriamente no tenía ningún orden específico ni porque me guste más o menos ninguno de ellos pero sí que he dejado para el final este perfume que para mí es especial me está encantando bueno estoy enamorada de este perfume os diría que es mi mejor compra del 2022 y es un perfume que yo reservaría para las noches de verano y no es otro que gris charnel extract es una maravilla de perfume la verdad que os he de decir lo primero de todo para muchos que me preguntáis si vale la pena comprar este si tienes el otro si tienes el original si tienes gris charnel si merece la pena también tener este os he de poner en situación yo pensaba que no yo cuando vi que había salido extracto tenía muchas ganas de probarlo eso sí pero pensaba pues es que me encanta gris charnel para qué comprarme otro cuando ya tengo uno que que no le pongo pegas es que me encanta todo de él y charnel era uno de mis perfumes favoritos entonces qué más se le podía pedir entonces yo fui a la tienda nicho que hay aquí en ibiza con mi amiga lara pues por supuesto con muchísimas ganas de probar y fue olerlo y decir madre mía me lo tengo que llevar tiene por supuesto ese adn reconocéis el adn aquí de gris charnel pero tiene sus propias características su propia identidad y es que no es que sea un gris charnel más intenso vamos a decir no hay algunos cambios se siente más ahumadito cuando sale tiene mucho más cardamomo en la salida se siente como más incidenzado como más ahumado yo le siento como una notita así ahumadita riquísima que a mí me encanta en la salida pero por supuesto se sigue sintiendo el té negro se sigue sintiendo el higo se siente un poquito más suave yo creo y sientes más pues esa parte como de cardamomo con la parte incensada un poquito más oscurito también diría que tiene un poquito más de vetiver y luego en la base por supuesto el sándalo que es el protagonista de este perfume tanto de gris charnel como gris charnel extract pero aquí acompañados de una vainilla que hace además ese fondo un poquito más dulce que en el gris charnel más acogedor más cálido es increíble y bueno ya os digo yo me estoy poniendo muchísimo aunque podéis decir ay pues es que es un perfume más de otoño lo tienes aquí en el top verano yo realmente me lo estoy poniendo ahora en verano y lo estoy disfrutando me lo estoy poniendo por supuesto para salir por la noche para cenar digo que he caído rendida totalmente a sus pies así que este perfume debía estar en mi top verano porque me lo estoy poniendo muchísimo y lo estoy disfrutando al máximo pues ahora sí hemos llegado al final del vídeo perdonadme estos pelos porque vengo con el pelo mojado es tempranito vengo la tienda a trabajar pero que os haya gustado mucho este vídeo top verano versión dicho que ya he disfrutado de los paisajes perdonad las interferencias porque es verdad que grabar en exteriores es más difícil de lo que parece pero bueno espero que os haya gustado mucho si es así no olvidéis darle al like y suscribirse al canal si no lo habéis hecho todavía espero en próximos vídeos y os mando muchos besitos hasta pronto un saludo